Si eres un apasionado de la moda, de todas maneras has escuchado sobre Galera. Una marca de fibra natural que desde el diseño hasta la producción busca visibilizar y poner en valor el arte tradicional. He hecho una pieza de diseño para el uso diario de chicas y chicos que son apasionados por este diseño. La fundadora de esta linda marca es mi amiga Berta Cabrera o más conocida como Berta Galera y ella es el episodio 1 de este nuevo podcast que voy a estar compartiendo con todos ustedes. Bienvenida, Berta. Bueno, primero, felicitaciones, por fin, pureza, libertad. Por fin estás abriendo tu espacio de podcast, lo cual tú eres una de las personas creo que más indicadas por la tono de voz, por la propiedad y la coherencia con la que hablas para tener o dirigir un podcast. Felicitaciones. Gracias, gracias. Un gusto estar. Bueno, Berta, ¿cuántas de ti? Tal cual ha dicho Porfirio, sí, soy una apasionada del tema de la moda, por ende del diseño y he decidido transitar una rama de moda, digamos, como que un poco más consciente, responsable, que trabaja con materia prima natural, revalorando técnicas ancestrales, pero fusionándola con diseño contemporáneo. Me encanta. Es lo que Berta hace ahora. Pero comencemos un poco más allá, porque de hecho el episodio se llama de abogada diseñadora. ¿Y por qué quise que se llame de abogada diseñadora? Uno, porque no mucha gente creo que sabe que eres abogada. Abogada, graduada, terminada y todo. A la fuerza. O sea, pero ni siquiera las que dejaron la carrera, tú la terminaste. ¿Cómo fue? O sea, podrías tú ayudarnos a todos nosotros a hacer algo con algún tema legal, ¿no? Pero mucha gente que estudia estas carreras tradicionales como medicina, ingeniería, muchas veces lo hacen por presión de los padres o porque es lo que supuestamente tienen que hacer, ¿no? Tú lo hiciste, pero hoy vives completamente del diseño. Entonces, hay que tener valor. Hay que tener valor para saber la carrera que vas a elegir, pero qué pasa cuando tú elegiste la carrera y pasan los años y te das cuenta que esa carrera no está en sintonía contigo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener valor para decir, la dejo o sigo, porque ya invertí tanto tiempo. Entonces, para eso hay que tener primero algo muy claro, pero como que es principalmente conocerse para poder... A ver, la gente joven, o de verdad, alguien de 18, 17, 20 años... De la generación Z, de la generación Z. O sea, nosotros tampoco nos conocíamos cuando teníamos 20 años. Por supuesto. Entonces, por eso incluso, más tarde yo quería hablar de eso, pero yo critico mucho a la gente que dice, encuentra tu propósito, tienes que encontrar tu propósito. Es muy importante que sepas lo que quieres. Pero la verdad es que la gente no sabe lo que quiere. No, no es fácil porque, o sea, ¿cuál es tu propósito? O sea, es una pregunta que tú puedes... O que está muy en tendencia, o yo vivo por mi propósito, o situaciones por el tiempo. Es un floro, o sea, nadie sabe. Eso se va descubriendo en el camino, y vas viendo si lo que estás haciendo va alineado con ese llamado, o sea, o esa voz interior, como tipo Pepe Grillo, cada uno tenemos dentro de nosotros. Entonces, en el momento que yo decidí estudiar la carrera, bueno, previo a esto yo estudié educación inicial tres años, ¿me entiendes? Eso sí no lo acabaste. No, me retiré al tercer año de la carrera cuando me fui a hacer prácticas. La primera carrera, imagínate. Tres años. Profesora, iba a ser profesora. Oye, ingresé en el puesto quince. Y de ahí, abogada. O sea, imagínate, o sea, si están estudiando de pronto algo, no necesariamente vas a terminar trabajando en eso, no te estreses. Y después de abogada, terminaste abogacía. Sí. Me metí a diseño interiores, ahí nos conocimos. Pero antes que te metieras... Decoración, decoración. Esto es muy importante, porque es válido probar. Y también acá quiero de pronto que poder hacer una analogía un poco más cercana a alguien de pronto que no tenga la flexibilidad, sea económica o estilo de vida o coyuntura, de saltar o de probar cosas, ¿no? Pero algo que sí valoro mucho de Berta, que incluso antes de estudiar la carrera profesional de diseño interiores, se metió al curso largo, como para saber si era para ella o no. La de decoración, el premio, y luego fue la carrera larga. O para probar, ¿no? Entonces, abogacía, te pusiste a probar diseño de interiores. Ahí pensé que iba a morir. O sea, iba a morir siendo una diseñadora de interiores. Pero en el camino igual me di cuenta que había algo que a mí no me gustaba. Y que era el tema con los clientes, cuando te cambian de fecha, cuando te... O sea, está bien, tú cuando haces una propuesta, tú dices, tienes hasta cinco cambios, qué sé yo. Pero hay algunos que obviamente no quieren, quieren más de cinco cambios. Entonces, de acuerdo a mi carácter, a mí no me daba eso. Y ahí aparece el coaching en mi vida. Entonces, es donde yo me certifico como coach. ¿Qué recomendación o qué tú crees que alguien que de pronto no puede tener tres carreras, no? Es que sí se puede. ¿Cómo se puede? Si te organizas. No, pero a ver, hace poco criticaron a un conocido mío de la tele por decir algo parecido en el sentido que decía uno las... Creo que decía que las oportunidades siempre están ahí, ¿no? Que el que es pobre es porque quiere, ¿no? Entonces, y mucha gente criticó eso, ¿no? Porque, claro, nosotros decimos, sí, sí se puede y se puede, pero hay gente que en verdad siente que no se puede. ¿Qué le podría decir a la gente que siente, ya mira, yo no tengo para estudiar una segunda carrera, no tengo para de pronto cambiarme, hacer un coaching y viajar, pero sí quiero dejar de ser abogado. No quiero trabajar en ese estudio más, no quiero trabajar en el Poder Judicial, no se va en el trabajo. Haz un plan de acción. Haz un plan de acción con pasos cortos, ¿me entiendes? A corto, mediano y largo plazo. Entonces, si tú, es cierto, tienes cuentas que pagar y no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo, ok, ponte un objetivo ya una vez que te has filtrado y más o menos vas viendo qué te gustaría hacer. Esa de que te dices, sí, lánzate el emprendimiento, vas a ser tu propio jefe, esa es la más grande verdad. O sea, la más grande mentira. Claro. ¿Me entiendes? O sea, porque vas a ser tu único jefe. O sea, y tú vas a ser el todista y vas a hacer muchas cosas. Entonces, con respecto a lo que tú decías, por ejemplo, haz de cuenta, todos tenemos 24 horas al día. Todos, absolutamente todos. Y eso lo escuché en algún lado ahorita, no me acuerdo. 24 horas, 24 horas, 24 horas. Pero va a ser la distinta 24 horas para ti, porque digamos, o sea, tú tienes, estás en una relación, pero no tienes hijos. O sea, sí me entiendes, es distinto para una madre, ¿me entiendes? Que de repente cría sola tres hijos, uno es bebito, el otro está en el preescolar, el otro está en primer grado, tiene mil cursos que llevarlos, traerlos. Entonces, las 24 horas de esta persona van a ser distintas a tus 24 horas. Entonces, sí es cierto, las oportunidades están ahí para todos. Pero, lamentablemente, no todos atravesamos las circunstancias parejas. Entonces, en este caso, o sea, lo que yo te podría decir es, aquellas personas que no están a gusto con lo que hacen, en el camino de, hágase un plan de acción, hagan una estrategia, o sea, de corto, mediano y largo plazo, de cosas probables, o sea, como diríamos, cosas reales, cosas como que increíbles y alucinantes, y esa voz que te dice, o sea, la voz crítica, ¿no? Como que a tu plan increíble te lo critique y te deje tu plan real. En tres años yo me retiro del trabajo, pero ya hice toda una estrategia para en tres años yo estar dedicándome a lo que en verdad quiero. O voy probando, voy tanteando sin dejar eso que me dé el piso, que me cubre mis costos fijos o mis gastos fijos mensuales, por así decirlo. Por eso ese podcast te llama la esencia del diseño, porque nosotros diseñamos nuestra vida. Y ese plan de acción que Berta se refiere, en verdad puede ser tan simple como decir, esta primera parte que estamos hablando, que es de abogada diseñadora, creo que hay dos mensajes claves, ¿no? El primero es nos sentimos o no a gusto con lo que estamos haciendo. Eso de que si te gusta o no te gusta, en verdad viene de un sentimiento interno. Tú en verdad estás a gusto con eso, no estás tranquila, tranquilo, estás motivado, inspirado a hacer. Y la respuesta es no, bueno, hay que comenzar a buscar más o menos lo que queremos hacer. Si no tienes de pronto en ese momento la creatividad, no tienes la posibilidad de hacerlo, entonces ese plan de acción que Berta se refiere es, comencemos de pronto a probar cositas en el camino, ¿no? Mira, algo tan simple que puede cambiar la vida como leer un libro. Hay un libro bien simpático que se llama El elemento, ahorita no recuerdo el nombre del autor. Una amiga se lo regaló a mi hija, y yo también de cuando en cuando lo queaba. Y resulta que en este libro El elemento, o sea, cuenta historias de personas muy famosas en la actualidad. Creo que el baterista de Flip Mack, que era un pata que en el colegio, o sea, no ataba ni desataba ni para atrás ni para adelante. A él lo que le gustaba era la vaina de la tocadera de la batería. Claro. Entonces creo que los papás lo apalancan, lo apoyan como, no sé, deje el colegio y ándate tras tus sueños a buscar, a tocar la batería. Hay otros que no tienen el papel y la mamá que los apoye, pero el pez no va a ser feliz fuera de la gozada, o el pez va a vivir infeliz y va a querer siempre volar, porque no puede volar. Entonces lo importante es de estar en tu elemento, conectar con lo que te gusta, pero no es algo tan así como la gente eventualmente quiere. Es algo que lleva tiempo y lo principal y donde inicia todo, pienso yo, es el autoconocimiento. Si tú no te conoces, menos vas a esperar a conocer a tu enamorado, a tu mamá o qué sé yo, ¿me entiendes? Empieza por conocerte a ti, empieza por ver las cosas que te gustan. O sea, a mí siempre me gustó pintar, dibujar, pero no soy buena, pero me gusta y lo hago. Entonces por eso es que escogí inicialmente educación inicial, porque yo pensé que toda la carrera se tocaba de la cortadera, la pegadera, la pintadita, y no era así, porque en realidad cuando yo fui a los nidos a hacer práctica, me di cuenta que cada niño era un universo y dije no de su forma. Lindo, bueno, la esencia del diseño de abogada a diseñadora. Cambio de rumbo en tu vida, porque cambiaste de rumbo, Ahora, ¿qué pasa con el cambio de rumbo en los negocios? ¿Por qué es tan difícil a veces decir, oye, no me va bien por esta ruta, me voy por esta otra ruta? De pronto fui emprendedor, pero ¿sabes qué? De pronto puedo regresar a trabajar como empleado, ¿no? Y yo creo que actualmente hay un miedo por dar vuelta en uno, voltear a la izquierda, voltear a la derecha, ese cambio de estrategia que tú has demostrado inicialmente con tu carrera, hoy que ya eres una empresaria, estoy seguro que tienes constantemente cambios que hacer, más trabajando con artesanos, seguro, y con comunidades, ¿no? Dentro del país. ¿Qué perspectiva nos puede dar sobre esos cambios de estrategia, cambio de rumbo, constante flexibilidad, constante inestabilidad? Mira, a mí hay algo que me gusta decirte, bueno, para los que nos están oyendo, otros que nos están viendo, para llegar a un objetivo, lo principal es tener claro qué es lo que tú quieres hacer, ¿ok? Partes del punto A al punto B. La manera de cómo tú vas a llegar del punto A al punto B, tú irás caminando en línea recta, otro dirá, voy a llegar saltando, puedes llegar rodando, o sea, la cosa que tú tengas claro tu objetivo, porque si tú tienes claro tu objetivo, o sea, el cómo lo vas a encontrar en el camino. Por ejemplo, ¿ya? Yo decido poner una sanguchería, sin embargo, yo estoy trabajando en un estudio contable, imaginémonos, en un ejemplo, ¿ya? No tengo capital, me hago cargo de todos los gastos de mi casa, pero en realidad, yo me muero, siempre me ha gustado hacer sanguchitos, porque hacía con mi mamá, el chiquito, en el moro. En ese tiempo, o para llegar a lograr su objetivo final, tú puedes emplear diversos mini objetivos, mini tácticas, ¿lo entiendes? Para hacer caja, para poder eventualmente empezar primero con delivery, porque no tienes para montar, montarte chiringuitos a la cochería, empezar, este, metiéndote por rapi, o sea, o fungir un tipo de dark kitchen, pero tú vas a llegar a tu objetivo con mini pasitos, o sea, no puedes caer en la frustración, porque ahorita no tienes que pensar que nunca voy a lograr, o sea, el que quiere, o sea, el que la sigue, la consigue. Un plan se convierte en una acción, o una acción, se convierte en un comportamiento, un comportamiento en una rutina, ¿no? En una rutina y en una realidad, más o menos. Por ahí va la figura. Entonces, yo, por ejemplo, antes de hacer lo que yo hago en el interín, o sea, yo creo que lo mencioné también igual en una conferencia, yo he hecho mil cosas, o sea, no es de que yo nací y supe que iba a terminar haciendo carteritas de fiebre de qué tal, o dedicándome al diseño de moda consciente, por así decirlo. Previo a eso, o sea, he experimentado todas las dimensiones que tenemos los seres humanos, o sea, porque si tú te permites descubrirte, en realidad, soy bueno, a ver, haciendo el sanguchito, o de repente me gusta el tema de diseño, de repente soy buena para los números, soy buena dibujando, entonces, cuando tú exploras todas tus etapas, tú vas a ver cuál es la que te funciona mejor o se te da con más facilidad. Entonces, ahí va a ser el momento en el que tú vas a poder dar tu siguiente paso, Yo creo que estamos siempre... Encontrar tu elemento. Estamos súper alineados y creo que esto es algo que casi nunca lo he visto en podcast, hasta que me voy a estar lo mismo diciendo, porque nosotros estamos hablando del autoconocimiento, estamos diciendo cómo te autoconoces, ¿entiendes? O sea, cómo la gente joven, incluso la gente grande que todavía no sabe qué hacer, es probar, prueba y error. Métete a una clase de baile, métete a una clase de cerámica, no tienes plata, metete a una clase de baile, una clase de cerámica, métete a YouTube, los tutoriales, un tutorial, métete a aprender, métete a cortar, anda a un lugar, escríbele a alguien por Instagram, me dile, oye, me encantaría tomarme un café contigo, o sea, ¿por qué no es válido escribirle a un arquitecto, un diseñador? Claro, o sea, quiero aprender, ¿no? Hay mucha información al alcance ahora. Y así aprender, porque claro, ahí es donde manejamos mejor la inestabilidad, ahí es donde manejamos mejor el cambio de dirección en un negocio, estrategia, y ahí es donde también manejamos mejor el siguiente paso, ¿no? Porque yo creo que, no sé tú qué piensas, pero yo creo que cada 10 años como que nos reinventamos o cada 7, ¿no? Es que esta es una cosa que estaba pensando, o sea, se habla del amanecer de la vida y el atardecer de la vida, o sea, tú vas a saber qué es lo que te gusta y qué es lo que te quiere si te gustó esto cuando tenías 6 años, si te gustó cuando tuviste 15 años, 20, 25, o sea, ahí tú te das cuenta que ese es un constante en tu vida, entonces tú dices, ok, sí, a mí me gusta el helado de fresa, pero ponte, si cuando tenías 5 te gustaba el de fresa, cuando tenías 10 ya no te gustaba, ahora te gusta el de lúkuma, tienes 15, te gusta el de farambuesa y así cuando tienes 20, entonces te das cuenta que en verdad el helado de fresa no era algo que tú necesitabas tanto para tu vida. Tal cual. O sea, escúchame, nadie permanece inmóvil, ¿me entiendes? Creo que de Móstenes un antiguo filósofo por el que decía nadie puede bañarse dos veces en el agua del mismo río, porque el agua corre, mejor entender, entonces si todo cambia, ¿por qué nosotros no podemos cambiar o por qué eventualmente tenemos miedo al cambio? Es que nos han enseñado, pues no estudiaste tal cosa, no, trabajas, te quedas toda la vida en el trabajo, te jubilas y... Bueno, esa es una vida regular y válida por los que lo consideran así, les gusta lo seguro, les gusta lo conocido, pero hay gente que decide arriesgarse más, porque escúchame... La gran mayoría de gente, ¿no? Y no está mal ojo, ¿ah? No, cada uno vive su vida como quiere. yo me considero algo conservador en muchas cosas y no me parece para nada mal alguien quiere elegir una vida como de pronto esta persona la ha vivido, ¿no? O sea, nosotros aprendimos de los padres, Es válido y se respeta, ¿me entiendes? O sea, escúchame, es que hay que tener valor en esta vida y si yo supiera que voy a salir viva de esta vida, entonces como que tendría más reparo de decir, oye sí, oye no, pero es que si no te arriesgas, te vas a quedar en la inactividad, te vas a quedar en la tela. Pero todos nos vamos a morir. Claro, y el juego termina cuando termina, no porque tenga 60 años, ¿me entiendes? significa que no lo voy a lograr, significa que voy a vivir infeliz porque toda mi vida es mi carrera. O sea, ya pues algunos pueden esperar a jubilarse, ¿me entiendes? De tener todas sus cosas de acuerdo a su plan perfecto y ya a los 60 años de repente aventurarse a seguir su pasión. Dios mediante siempre haya vida, entonces no se va a poder hacer, ¿me entiendes? Hemos hablado un poquito de cómo de pronto cambiar, ¿no? Este, nuestra carrera, nuestra realidad. Es una decisión. Ahora, de cómo hacerlo, ¿no? De cómo en verdad tomar esta decisión y ponerla en la práctica de poder descubrir cuál va a ser este cambio que vamos a hacer, ¿no? La esencia del diseño, diseñamos nuestras vidas, diseñamos nuestra realidad, el éxito, ¿te consideras exitosa? El éxito como la felicidad es subjetivo. Cada uno le asigna un valor, como el arte. Lo que es para unos no es para otros. Particularmente yo me siento la mujer más exitosa del mundo. Es más, siento que no trabajo, salgo en ciertos trámites administrativos de rigor que tocan que eso ya escapa a lo que a mí me gustó. Me siento una mujer exitosa, feliz, o sea, como que bendecida. Encontrándome con personas como tú, que también, o sea, viven de su pasión, les gusta lo que hacen. Idea es ser canal, canal para poder llegar a personas que, de repente, en algún momento se encuentran un poco contrariadas o no saben qué hacer de su vida. Y estos pequeños espacios, ¿me entiendes? Una persona me va a escuchar o te va a escuchar y con eso podemos impactar en su vida. O sea, yo creo que eso ya es felicidad y éxito. ¿Qué es el éxito para una diseñadora de modas? Para mí el éxito como diseñadora de modas de mi propia marca porque, o sea, estudié diseño interiores pero no diseño de modas, aunque siempre me encantó la moda. Para mí éxito nos va a soltar y no lo voy a decir desde el ego ni desde la soberbia, sino en realidad con mucho humildad, éxito para mí es ver que me copien. Éxito para mí es haber sido la marca pionera en un inicio cuando había cero marcas o sea, de fibra vegetal, o sea, con diseño contemporáneo, o sea, un mes de universo sin competencias en esa mezcla de materiales, por así decirlo, y ver que ahora si vamos a ver el mercado local, hacemos un benchmark y hay como 30 marcas de fibra vegetal. Si tú me preguntas en mi campo laboral, para mí es éxito ver a mis artesanas, las de la costa sobre todo, que cuando converso con ellas es como video de OPA, pues ahí están bien preparadas, hablamos bien tú a tú de diseño a diseño, o sea, eso es éxito, verlas que están más comprometidas, que están más organizadas, más formales, ¿qué me dejo entender? Claro, claro. Prepararlas para que cuando lleguen nuevos clientes con ellas puedan trabajar de una mejor manera. Hay mucho trabajo por hacer, porque no solamente se trabaja con comunidades de la costa, o sea, ahora hemos formado un movimiento con una amiga, Griella, que también trabaja el tema de diseño consciente, sierra, selva, y mientras más lejos de la capital, porque Perú es un país centralizado, o sea, es mucho más difícil poder sentir ese éxito. Hay un pequeño aroma de éxito inicial porque sientes que estás haciendo bien tu trabajo, pero cuando volteas y ves lo que falta, lo único que queda para no desanimarte es disfrutar el camino transitado. justamente te preguntaba eso porque yo también, hay muchas personas que me dicen me encanta tu trabajo, felicitaciones y la percepción es que no, pucha, eres un éxito, ¿no? Y sí reconozco que tengo éxito. ¿Tú por qué te sientes éxito? Creo que poder vivir y vivir bien de una carrera creativa. Ya eso para mí es un éxito. Sin embargo, los que estamos en la cancha, o sea, yo soy un jugador de fútbol, yo estoy en la cancha y en ese momento estás cansado, estás sudando, estás mirando a las tribunas, estás nervioso porque el otro te va a meter gol, supongo, porque no soy futbolista, pero sí me gusta de ese cuando verlo. A veces no te sientes exitoso, no tienes que sentarte y detenerte a ser consciente y decir, pucha, no porque logré lo que en algún momento soñé, no, hoy, de pronto digo, ya, ya está, porque logras una cosa, logras otra, check, tú de pronto quisiste tu propia marca, ¿no? de accesorio de moda, ya la tienes, ya vendes, y ahora, siguiente, ¿no? nunca acaba. Sin dejar de disfrutar, no, porque lo que sucede es algo, cuando tú haces bien tu trabajo, o sea, te vas a cruzar con las personas adecuadas y no adecuadas para que saber filtrar y te vas a dar cuenta todas las oportunidades que te abren a raíz de que haces bien lo que haces, que me dejo entender, es lo que estábamos hablando temprano, o sea, se abren un montón de oportunidades, o sea, se presentan un montón de personas con las que puedes ir multiplicando, ya, sumando primero, multiplicando luego, y ahí, ¿me entiendes? es donde está en realidad la verdadera ganancia, por así decirlo, en el intercambio, ¿me entiendes? Pero eso igual es bien romántico, ¿ah? Mira, siempre va a haber el romanticismo, por más que la gente dice que yo soy muy cruda, muy dura, pero soy una romántica, ¿te cuesta? ¿Pero no crees que la nueva generación son menos románticas? Yo pienso que la generación Z, si yo tengo una hija de 18 años, a cada uno nos forman nuestros propios valores, ¿ok? Dependiendo del hogar en el que hayamos nacido, los chicos van a crecer con estos valores, hay mucho con el tema de la inmediatez, quieren todo para allá, les gusta lo descartable, o sea, sin hablar mal, porque en realidad son generaciones más, generaciones menos, y simplemente se filtran para ti o para tu trabajo, yo también trabajo con gente joven, o sea, los valores que compartes, si tú ves que, o sea, para esta persona el tema de la inmediatez es demasiado, pero sin embargo tú disfrutas de los procesos, esa persona no puede formar parte de su equipo, mejor entender, entonces, hay que ver bien si esta generación, digamos que, sin quererme sentir vieja, no, porque yo me creo chivola, pero, este, hay que saberlos calibrar y hay que saberlos encaminar, mejor entender de una u otra manera y te digo, te siguen los que te tienen que seguir y los que no siguen su rubro, los chicos ahora no quieren ni trabajar con horario, tolerancia cero, o sea, a eso voy, es que es el éxito, ¿no? obviamente, como lo hemos descrito, el éxito puede ser ser reconocido de un trabajo, el éxito puede ser vivir de una carrera complicada, éxito no es tener plata, ojo, que quede claro, puede ser percibido como tener plata, es percibido, pero no es, eso, no necesariamente, pero en realidad, yo creo que el mensaje sobre el éxito, y mira, voy a decir algo romántico y abstracto, el éxito es de pronto, es humo, algo así, ¿por qué? porque hoy puedo tener éxito, pero yo creo que, o sea, lo quiero cerrar esta parte del éxito para que todo mundo tenga algo claro, que el éxito es algo, es algo exacto, es algo, intangible, pero es algo intangible, entonces hay que tomarlo como lo que es, más que pensar en éxito, no pensemos en estilo de vida, pensemos en lo que hacemos todos los días, porque finalmente, si tú crees que para cuando tú tengas tu estudio de diseño, cuando tengas tu marca, esto va a ser exitoso, disfrutar el aquí, el ahora, lo romántico suena, sí, de todas maneras, pero es la realidad. Pero hemos hablado de cómo mi abogada, la diseñadora, tuvo la flexibilidad de cambiar de carrera, cómo lo identificó, ahora, cómo ella maneja el ser exitosa o no, o cómo maneja ese cambio del día a día, creo que el mensaje más lindo ahí es que es una constante y es una celebración del día a día y del camino más que del punto final, ¿no? Pero algo que, y eso lo ha contado a toda la gente con la que haga los podcast, o sea, todo el mundo habla de propósito, y a mí me parece eso un gran loro, o sea, el propósito que, tu propósito, tu propósito, vive una vida con propósito, vive tu vida con propósito, tienes que encontrar tu propósito, hay gente que no tiene ni idea de lo que es el propósito, y aparte, qué difícil, encuentra tu propósito, me estás pidiendo que encuentre a qué vine a este mundo, es difícil, o sea, imposible, y no cualquiera lo logra, en realidad, una de las cosas que te podría ayudar eventualmente a descubrir o a conectar con ese famoso propósito, es el autoconocimiento, me dejo entender, o sea, todas las personas, cuando venimos al mundo, venimos cargados de dones, ¿me entiendes? Todos estamos dotados de dones, pero en un momento en nuestra vida, olvidas de usarlo, no lo sacas, dices, uy, pero yo lo tenía, y de qué te sirve haberlo tenido si no lo utilizaste, el propósito es algo así, mejor entender, es algo similar, sí, está muy triado, está muy toqueteado, pero honestamente si tú logras alinearte bien, o sea, tú llegas a conectar con tu propósito, o sea, yo te digo, la tría, yo vivo una vida con propósito, si yo no hubiera logrado descubrir, o sea, eso que me apasiona, ese trabajo de que yo haría gratis, por así decirlo de alguna manera, pero eso es tu propósito, no, mi propósito es traducir, me entiendes, me encanta mi chamba, la haría gratis también, pero no sé si mi propósito en esta vida sea de cuadrar casa, es que depende, lo mío sí va más allá y es mucho más profundo y no me quiero explayar porque para eso también tengo mi podcast, ahí hablo en el momento mis monólogos increíbles, pero, o sea, sí puedes, o sea, vivir una vida con propósito, pero para vivirlo lo tienes que descubrir, o sea, hay gente que no se da cuenta. tú sí crees que se tiene que descubrir un propósito. de todas maneras, o sea, no necesariamente. hoy, hoy, febrero del 24, 10 de febrero del 24, yo creo que lo reto un poco, así, esa onda chancona de que tengo también propósito. es que no es un tengo porque esas cosas pasan y me dejo entender esas cosas suceden, esas cosas te encuentran y lo peor de todo es querer buscarlo porque es como cuando dice que percibe la mariposa se te corre, ¿me entiendes? o sea, es algo que si tú estás en el camino correcto, tarde o temprano eventualmente vas a hacer clic. ahí voy a, te prometo que voy a buscar una teoría y voy a hacer algún momento un podcast de lo que podría ser el propósito no descubierto e igual vivir en abundancia y pasión, ¿no? sin necesariamente decir he encontrado mi propósito. Es que claro, escúchame, mira, por ejemplo, hay otro libro de Coelho, La felicidad, ¿me entiendes? o sea, ¿cuál era esto que ellos buscaban? ahorita se me ha ido la idea en general, pero eso a lo que ellos se referían, que era la alquimia de lo que hacían, era la felicidad. Entonces, tú puedes nacer, crecer, reproducirte si quieres y morir, ¿me entiendes? y igual vas a vivir, si me dejo entender, pero ¿quién te asegura que vas a tener una vida plena si viviste en automático? Porque ojo, tú puedes tener el trabajo del sueño de muchos, puedes tener un trabajo bien remunerado, puedes tener una vida que luzca exitosa y todo lo demás y digamos que puedes vivir feliz en teoría, pero en realidad hacías algo que te llenaba el alma y sí, es romántico, es poesía, pero es verdad. No solo romántico, es abstracto, pero no es abstracto si es que ustedes están conectados a la espiritualidad. Es subjetivo, Es otro podcast en verdad de la espiritualidad porque yo te entiendo perfectamente, pero también tengo trabajo, conozco mucha gente que no entiende lo que, por ejemplo, lo que acabas de decir, no entiende qué significa el propósito, es más, no creen en el propósito, ¿me entiendes? Porque dicen que están trabajando en el propósito, la cosa es chambear, tu casa, tu chela, tu esto. Y válido, y es totalmente válido porque no todos transitamos el mismo camino de inicio a fin, me dejo entender, o sea, es que hay que nacer y morir varias veces en una sola vida y lo hacen los que están dispuestos, ¿me entiendes? Porque hay gente que no, que simplemente se da cuenta o como que sabe que algo no está del todo bien, pero por miedo decide quedarse como está y no va más allá y es válido. Entonces hay algo que a mí me encanta, algo chiquito, cortito, les quiero decir, es cuando en una novela de Tolstoy estaba Iván Illich, entonces este hombre ya siempre había deseado ser exitoso, ya había alcanzado por así decirlo la cúspide de su vida, que era adinerado, aristócrata, tenía la familia, la esposa perfecta y todo lo demás, en una de esas se ve que la escena o lo que te dan a entender en la obra es que él está como dando sus libros en su biblioteca, subido en una escalera y de pronto él cae, o sea, es como el declive de la vida exitosa que él había tenido y cuando estaba en su lecho de muerte con su esposa al lado, él le dice a la mujer, ¿será que mi vida ha sido un error? suspira y muere. Entonces, ¿no te parece triste? Porque el hombre era exitoso para muchos, tenía todo lo que quiso, lo consiguió, lo logró, pero estando en su lecho de muerte, él en realidad dijo, ah bueno, él se dio cuenta en su lecho de muerte, suspiró y murió, hay otros que simplemente se mueren y no se dan ni cuenta, bien por ellos, o sea, hay cosas que son solamente para aquellos que se atreven y hay gente que no se atreve, chévere, o sea, no pasa nada porque nosotros no podemos obligar a que las personas piensen como nosotros, todos estamos en una carrera diferente, no todos estamos alineados con la misma visión, o sea, y así se tiene que hablar y así se tiene que tratar con respeto mutuo, yo respeto lo que tú haces, respeto si tú no crees en el propósito, pero es una técnica que me voy a pelear o que no vamos a convivir o a interrelacionar, entonces depende desde el lado que hablemos, ojo, eso es muy importante. Yo también para tratar de esta parte, yo sí, lo que he dicho es válido en el sentido de que lo primero es no compararnos, hay gente que porque nadie sabe lo de nadie, uy, ese es el dicho mejor dicho, tú puedes estar viendo al mega gerente que es empleado, cada 30 días le pagan, dirás, pucha, yo también soy empleado, pero nadie sabe lo de nadie finalmente y al no compararte, no estás comparando, no es justo que te compares, porque la otra persona tiene una jornalidad completamente distinta, entonces, y al no compararte también no tienes expectativas que seguro no vas a poder a tu llenar y cumplir, entonces, yo creo que parte del tema de propósito que no lo estamos resolviendo para mí ni lo vamos a resolver. No lo vamos a resolver porque lo que es para unos no es para otros y eso es lo bonito. Pero sí espero que con este corto mensaje le quitemos un poco de presión, un poco de estrés a la gente que escucha este podcast y dice, escucha, yo no sé si tengo un propósito, ¿no? Si no lo tienes, no pasa nada. Si no lo quieres descubrir, no pasa nada. Y aparte, de pronto los invito a que tengan un propósito por una semana alta. Mi propósito es salvar los perritos esta semana. No sé, ¿me entiendes? Mi propósito es hoy día hablarle a toda la gente que pronto no necesariamente saludo a la chamba, ¿no? Comienza a crear mini propósitos de pronto. Paso de una satisfacción son mini propósitos otra vez de repente con todo lo que hemos hecho anteriormente te lleva a descubrir, oye, me siento cómodo ayudando, ¿no? Me siento cómodo cambiando realidades a la chica que nunca le saludaba, nunca nos saludábamos. Yo pensaba que no le pasaba, pero como yo decidí saludarla todos los días, ahora somos patas. Claridad sobre todo. Lo que es para uno no es para otro. No hay una fórmula exacta. No somos una receta de pastel, ¿me entiendes? Con los gramos, con los mililitros, todos el tiempo en el horno, todos somos diferentes y mientras antes comprendamos eso, vamos a entender lo que le sienta a uno, no necesariamente le tiene que sentar a uno. Y para cerrar, Berta, para ir cerrando, ¿qué le dirías a la gente que ve esta marca Galera, Linda, Nistra, tu Instagram súper curada, ahora sabe que tú eres la persona detrás de la marca y que dice wow, qué suerte, qué admiración, qué lindo tener esa marca, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a alguien que hoy de pronto dice yo quiero ser la dueña de esa marca? Ahí te voy a mencionar algo de diferencia de lo que creen algunas personas que es tener una marca, que muchos piensan que es un nombre, una etiqueta, con tener una marca con propósito. ¡Ja! ¿Me entiendes? Porque tiene alma, tiene esencia, o sea, hay un por qué hacemos las cosas, hay un para qué hacemos las cosas, no lo hacemos necesariamente para llenarnos el bolsillo. Y no está mal, porque cada uno elige su modelo de negocio. Me dejo entender, porque yo siempre he dicho, si yo hubiera querido tener plata de arranque, me traigo un container de China con lo que esté de moda y empiezo a vender, ya está, invertí un sol y estoy ganando, no sé, 100 por producto. Mientras que todo lo que yo trabajo es un tema de revaloración, es ayudar a prolongar un legado, es un tema de educación al consumidor final, porque nadie quiere lo que está que no sea. Entonces, en la marca nosotros trabajamos ese propósito, comunicar, difundir, visibilizar a los artesanos las materias primas con las que trabajamos, educar al consumidor final, educar a los mismos proveedores que son nuestros colaboradores como son los artesanos para que puedan trabajar con otras personas y en sí su técnica se revalore, se rescate. Eso puede ser otra charla porque es un tema muy amplio, me va a entender. Entonces, para mí, tener una marca bonita es entender la diferencia en lo que es tener una marca para los que piensan que es una etiqueta y un nombre y que venden productos o comercializan productos al mayoreo, lo cual no está mal porque es un modelo de negocios, versus escoger una marca con propósito, entiendes, que tiene muchas cosas detrás que involucra toda una cadena de suministro. Entonces, esas cosas, a mí, más que llenarme el bolsillo, que hay que ver esa congruencia también porque tiene que ser sostenible la parte económica, ¿me entienden? Me llena el alma, me dejo entender porque es como parte de mi legado, es parte de cumplir mi propósito, difundir, educar, comunicar, o sea, olvídas, me dejo entender, ahí, más o menos, nos amarramos. Qué linda manera de cerrar este episodio de la esencia del diseño, justo hablando de esencia. Mi pregunta fue, ¿alguien que ve tu marca linda? ¿Qué emoción? ¿Qué fashion esta marca? Y tú te has despedido hablando de la esencia de la marca. Tiene alma. Y que mucha gente, y obviamente ya sabemos que es sostenible y que es con propósito, pero, obviamente, el trabajo para lograr lo que tú has escrito ahorita no es solo curar una foto con dirección de arte, no es solo dar referencias, no es solo viajar a Europa y buscar que lo que está de moda, sino en verdad es investigación, es educarte, es casi un poquito de antropología, ¿no? Es conocer comunidades, es un montón de chamba, ¿no? Entonces, yo me encanta cerrar eso porque la esencia de las cosas es lo que no vemos, la esencia de todo lo que vemos es algo que está dentro, ¿no? Y espero que en nuestras conversaciones siempre logren compartir esa esencia y de esta manera inspirar a todos los que puedan estar interesados en lo que podamos compartir con ellos, ¿no? La próxima vez, creo que vamos a hablar de marcas sostenibles, responsables, conscientes, éticas, mañana grabamos eso. Sí, podemos, podemos. Gracias, Bernita. Ay, gracias. Muah. Música 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 Música